y para coronar el podcast de hoy traemos latidos en la oscuridad 2018 películas dirigida por dean de bling y protagonizada por david tenant uno de mis anzones favoritos hace ya muchísimo tiempo lo llevo siguiendo la actriz kerry condon que ha hecho un montón de cosillas lo que pasa por ejemplo así para los más eso más freaks pues podríamos decir ella fue la voz de viernes la nueva el nuevo ordenador que tiene estar que en su armadura para que hagáis una idea y el resto la verdad que son caras caras que a lo mejor he visto en algún sitio pero muchas de ellas la verdad que no no me suenan y es una peli con una premisa sencilla en principio no son dos tipos que no tienen un duro pero qué bueno trabajan de aparca coche en un restaurante y de camino pues aprovechan para robetear cuando mientras los dueños estaban comiendo y eso no son gente pasino hasta que un día aparece el personaje de vic tenant que es bastante arrogante con ellos tal vez se ve que un tío de negocio o por lo menos de alto nivel y van a robar a la casa y claro cuando llegan a la casa sorpresa pues nada se encuentra en una chavala allí metía en un cuarto amarrada por todos lados y el colega pues se puede imaginar o estaba aprovechando que ha ido a aparcar el coche para ir a casa del colega a robar y se encuentra la película pues no primero no voy a llamar a la policía ¿no? porque si no la ha cagado y segundo como nuestro amigo David Tennant se dé cuenta de que está en su casa y ha soltado a la niña pues se le puede caer la melena ¿no? teniendo en cuenta cómo son las razas así así que bueno pues está el tío ahí entre la espada de la pared el colega que se quedó allí el otro parque de coche en cuanto ve que este tío que estaba en la reunión desaparece pues lo llama mira fulano vente ya para acá que el tío se está escapando que el tío ya va a pedir el coche por cierto es un coche deportivo que ahora mismo no caigo en qué coche era pero un coche bastante caro entonces claro cuando mueven un coche de estos pues flipan como cerditos ¿no? y claro tienen la costumbre de mirar el el gps y en el gps viene la dirección de los colegas entonces el tirón va a casa roba y antes de que el tío termine de cenar ya ya le han devuelto el coche ¿no? bueno una buena forma no es nada agradable pero una buena forma de ganarse los dinerillos ¿no? así que bueno pues ahí queda la cosa este tiene que volver rápido para que el colega no los pille y a partir de ahí pues empiezan a sucederse los pues los acontecimientos pero en forma de cascada ¿no? porque aquí el amigo Tenen está cada vez bueno está pero volado 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 y nada más que que él este hombre es que es muy sincero ¿no? es nada más que que se imagine que tú sabes algo de o puedes pillarlo o acelerarlo ya va por ti y si no puede contigo va por tu amistad a por tu familia y se va cargando uno a uno vamos es sistemático y no se anda con tonterías no no para nada y encima retorza las cosas de forma que la culpa sea para ti exacto exacto él se carga a tu padre y la culpa es tuya sí 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 totalmente se va retorciendo todas las cosas todas las situaciones para que parezca que ha pasado una cosa u otra tal se hace pasar por uno por otro vamos es un psicópata de uff yo creo que de los mejores sí sí de libros y muy bien trabajado por este hombre que este hombre ya ves yo desde que lo vi haciendo el décimo Doctor Who que me enganché a la serie como vaya porque es que el tío trabajaba muy bien y sigue trabajando muy bien y de hecho no para no para estaba siempre en televisión y tal es un actor de estos curtidos ¿no? y se nota se nota que es un actor muy muy curtido en cualquier papel o sea yo es que lo he visto ya en todos los registros y yo sé que si sale en una serie o lo que sea va a clavar el registro que le pongan porque se nota se nota desde luego a ti por ejemplo te gustó más haciendo de Kilgrave ¿no? que a mí también me gustó mucho sí la primera temporada de Jessica Jones que hacía de Mr. Púrpura ¿era? ¿cómo era? Kilgrave ¿no era? ah era Kilgrave sí pero le decían a un señor Púrpura el señor Púrpura sí algo así y bueno es la primera vez que lo vi yo en una actuación y la verdad que me gusta bastante vamos es que el colega tiene una cara de psicópatada pero vamos de libro ¿no? sí y también cuando hace de bueno que también lo hace le sale muy bien o sea tú ves una expresión afable o sea que esto es lo bueno de un actor que sea un camaleón y no siempre haga lo mismo ¿no? bueno pues volviendo a la película poco a poco nos van pues desarrollando un poco el personaje del psicópata y nos hacen ver que de siempre ha sido un puto enfermo un puto niño rico que que se vuelve súper cabrón con el paso del tiempo y claro el tío ya en esta película pues tiene unos treinta y tantos cuarenta años y me sé que imaginaros si con seis años ya era un gran cabrón pues con cuarenta años vamos ya es que hace encaje de bolillo ¿no? y encima como está acostumbrado a que le salga todo bien y a retorzar la realidad pues era su puta bola matando gente hombre ha tenido tiempo para depurar la técnica ¿eh? y joder si lo ha hecho hombre ya ves ha tenido una pesada de años y encima una pesada de billete que no me da vamos digamos que este es el lado negativo de de Tony Stark ¿no? sí totalmente el otro conviviente pues intenta hacer el mundo mejor y este intenta adaptar el mundo a sus cosas a sus cositas a su... este de chiquitillo se dedicaba a domar caballos y ahora ya con el paso del tiempo posar todos los caballos y le gustaba domar a las mujeres en fin bueno cada uno tiene sus cositas claro cada uno tiene su hobby ¿no? ¿verdad? y si encima estás podre billete no tienes otra cosa que pensar pues ya está te dedicas a tu hobby ¿eh o no? claro en fin una película pues a mí me gustó bastante es de psicópata de de Majarón Supremo pero que bueno es de esos malos que tú dices coño y por qué no ¿no? por qué no puede pasar porque bueno porque ya retorce mucho el tema pero se puede dar ¿no? es gente que que pulula por el mundo sí totalmente o sea es quizás lo más aterrador de la película ¿no? o sea como también hay gente que roba los las casas de la manera que exponen aquí y ¿por qué no va a haber una persona que encima está podre billete y que es un bicho malo? pues claro que las hay seguramente y además si encima te lo interpreta de Vistenan pues ya ahí tiene factor de calidad porque esta perilla yo creo que si en lugar de Vistenan la hace Periquillo el de los palotes quizás no sería tan impresionante por lo menos para mí sí se hubiera quedado más en una más del montón ¿no? sí totalmente de esta que te echan por la tarde esas cosas digamos que esta es una de antena tres por la tarde pero con más mimbres ¿no? más más bien financiada sí sí totalmente y me sorprende que el director sea el mismo que el de Geostorm que ahí se lució bien en el muchacho ¿cómo la de Geostorm? pues nada que aunque sea una peli de manual pues está bien hecha y encima tiene un villano más que a la altura por encima de lo que pone la película así que vamos por lo menos yo os recomiendo un visionado y si sois fans de Tenant por supuesto no puede faltar ¿no? ¿no? Gracias.